Hola amigos de youtube en este video tutorial les enseñare como instalar xray mod para minecraft Bueno abren su navegador de internet El link de la descarga se los dejare en la descripcion para que lo puedan descargar Como ven para que vean que no se tarda mucho la descarga yo lo descargare Descargar Ya vieron que no se tarda mucho Bueno ya que se haya descargado Van a inicio %appdata % Ejecutar Abre la carpeta .minecraft BIM Minecraft lo abren clic derecho con abrir con winrar archiver Ya que se les haya abierto Cierran esta Abren el xray mod Lo copian todo Lo arrastran hacia la carpeta de minecraft.har Le dan aceptar Cierran todo Lo cierran Abren minecraft para que vean que va todo bien Dejamos que se abra minecraft Ah por cierto no olviden darle me gusta a la pagina de facebook y si me siguen no olviden también seguirme en twitter Les dejare un link de twitter y facebook en la descripcion Y bueno ya que hayan abierto el minecraft A ver si de 1,2,3 Para que vean que si funca Ah miren acá esta mi amigo LPM Shadow Jaja Para que vean que si funcó Este el xray mod Lo activan con X Como ven ya se ven todos los minerales Lo estoy jugando en multijugador Para que vean que también funca en multijugador Para que vean que si es cierto de que agarra los minerales Pican 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 Y vamos a picar ese hierro Ya vieron ya estoy picando hierro Bueno esto seria todo No olviden suscribirse Darle a like al video Y Bueno Hasta luego amigos de youtube Muere Bueno seria todo Adios 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 Gracias.